Hola YouTube, hoy estoy con un colombiano blanca master, vamos a ver qué trae esta blanca colombiana Vamos allá, contra Sangui de República Dominicana Los blancas son un poco difícil para Sangui por el asunto de la bola, pero yo me lo ingenio Como ves, un blanca master, ya está cargando la bola, esto sí le quita blanca, esto le quita como 4 mil Bueno, está medio flojo este blanca, la mediana ahora, se hizo la grande Ya yo veo que él no sabe jugarle a mi Sangui, porque no puede hacer mucho esa bola grande Cada vez que la falle le voy a quitar 4 mil Ya no encuentra qué hacer, mira a ver Esta vez que se hace la bola lo voy a castigar Ahí me la hizo parándome Cúbrete abajo blanca, arriba No encuentra, no encuentra qué hacer Un blanca master, increíble No hombre, así no vale nada Muy buena Muy buena Vienen los trajes mismo ahí Ay lo cogió Ay blanca, abajo ahora Ya tenemos la primera Vamos mi gente Inteligencia es mi ID en el juego El que quiera jugar contra mí De noche Me gusta mi inteligencia Mucho otro, mucho otro blanca Chimi Motores completos Motores completos Motores completos A la bola, ahí en brillo, para arriba La grande La grande La grande Muy bueno Medio completito Vamos de qué hace ahora Se está quedando mucho en defensa El sanguíno se le puede cubrir mucho A la grande, ahí para que pierda Abajo Yo estaba bien, ahí no me dio tiempo Pobre el carro Eso es No le llegó Ah, ya yo no aguantaba más Muy buena Ganó un round A la grande A la grande A la grande Allá, para que se te acabe el super Muy buena Buenísima Super, mío ¡Ego! ¡Ego! Ay, soy padre Ay, blanquita Oh, blanquita Vamos, blanquita Muy buena Vale, quina Y para arriba Se quedó Todo el match Match point, ahí Para ganarle las dos manos Él siempre hace eso, ahí Abajo No te cubra tanto No la hizo Él le iba a coger, ahí Le di abajo Velo ahí Tiene poca experiencia Contra sanguí A la grande Ahí Velo ahí Muy buena Abajo otra vez Tiene muy poca experiencia Contra sanguí Este blanquita Pero nada Última de práctica Y ya está